¿Qué pasa con la comisión? Hay una persona que es detenida bajo el régimen y ha llegado a la comisión justamente porque sus familiares han pedido medidas cautelares debido al grave estado en que se encuentra. ¿Por qué penales no ha liberado a esta persona pese a que hay una orden judicial de recibir medidas alternas a la detención? Bueno, la verdad es que hay casos particulares que tienen dos puntos de vista. El primero es que aquí no estamos frente a un problema político, estamos frente a un problema de terrorismo que ha sufrido por más de 20 años El Salvador. Y en ese orden de ideas la libertad de una persona es revisada desde todos los puntos de vista. Y aquí hay un eje fundamental adicional que está por encima de todo y es la salud de este ciudadano. Entonces, pues ya es un tema que internamente está manejando centros penales. La verdad, pues no conozco el detalle al límite, pero son esos dos temas los que están ahí inmiscuidos. Uno es la revisión completa y no volver a poner en riesgo la población, un solo terrorista que hace que toda la población esté en riesgo. Y lo segundo, pues ver que también está por encima de la salud de esta persona y que también lleva un proceso médico que se le está siguiendo. Comisionado, pero en este caso yo le preguntaría, aquí trasciende, además del papel de mediador y de administrativo que usted hace ante la comisión y ante el sistema, este caso específicamente no siente usted que se le atribuye a usted por ser el comisionado presidencial de Derechos Humanos y es una persona que está enferma y que hay una orden judicial para dejarlo en libertad. Es decir, ¿cómo separa esa visión entre ser mediador del Estado ante la comisión y pero también ser comisionado de Derechos Humanos y ver un caso como de este tipo? Sí, pues la verdad es que son dos cosas bien importantes y muchísimas gracias por la pregunta. Y es que en primera instancia la comisión no suple ni está cambiando el objetivo fundamental de la Procuraduría de Derechos Humanos o de la Procuraduría General de la República. Estas dos instituciones hacen lo que tienen que hacer y son las operativas en materia de derechos humanos en El Salvador. La comisión no es operativa, nosotros no atendemos casos puntuales, nosotros lo que hacemos es hacer el link o digamos que la coyuntura entre las instituciones, generar políticas claras en términos generales, pero no vemos un caso puntual y no hemos visto hasta hoy un solo caso puntual. Hay muchas personas y organizaciones sociales que han venido a esta oficina a pedir ayuda y se la hemos dado y las puertas están totalmente abiertas. Y quienes la han solicitado lo que hemos hecho es llevarla a las instancias competentes, pero mal haría yo en decirle a usted o en generar una expectativa sobre que esta oficina ve casos puntuales y casos como este los llevaría frente a los organismos. Nosotros lo que hacemos es que cuando llega un caso como este lo llevamos a las dos procuradurías, miramos cada una cuál es la de su competencia, hay casos que llevamos a la fiscalía, hay casos que llevamos y que los apoyamos en otras instancias dependiendo lo que tengamos que hacer y a dónde lo tengamos que hacer para que esos casos tengan un desarrollo. Pero en ningún momento la comisión suple obligaciones constitucionales que tienen las instituciones. Todo lo contrario, la comisión lo que hace es empujar y fortalecer ese trabajo que están haciendo y que deben hacer las instituciones de derechos humanos en El Salvador. Comisionado, le pregunto, justamente también para aclarar, ¿dónde está la línea divisoria entre la comisión que usted dirige como comisionado de representación del Estado y dónde, si la hay, dónde queda el papel de representar a los ciudadanos en sus derechos humanos o no es específicamente esa la función? No, esa función es constitucional y la tiene la PDAH, la Procuraduría de Derechos Humanos y nosotros pues no podemos suplirla. Nosotros lo que digamos que es clarísimo el documento de creación de esa comisión tiene unos ejes fundamentales y es pues generar sinergias en todos los temas de derechos humanos como lo estamos haciendo y pues el apoyo a todas las instituciones dentro del marco del régimen constitucional salvadoreño. El caso de Miguel, que se llama Miguel Toledo, es uno entre varios justamente de ciudadanos salvadoreños que han sido detenidos y que tienen una orden judicial y que se les ha decretado libertad. Entiendo que usted en su respuesta anterior dijo, bueno, hay que analizar cada caso porque es un riesgo fuera de la calle y todo, pero hay una orden judicial, o sea, hay un papel que legalmente establece que deben salir, pero penales no las está liberando. Bueno, ¿qué opina usted de eso? Que es un punto legal, es decir, es un acta, un papel legal. Sí, yo creo que el Estado está haciendo lo imposible por garantizar los derechos de los ciudadanos. Estamos trabajando en eso y pues las personas tienen acceso a la justicia para que se garantice sus derechos. Entonces, yo, digamos que la recomendación mía es acudir a la institucionalidad. La Corte, los jueces de la República tienen pues su mandato y se debe seguir pues digamos que el debido proceso al respecto de cada uno de los casos que deben ser vistos individualmente, no pueden ser vistos digamos como algo general y algo que sucede de forma irrestrictamente general. En ese sentido entonces, ¿las instancias respectivas como penales, por ejemplo, no están acatando los mandatos de judiciales? Es una conclusión suya lo que le digo, yo creo que hay casos puntuales que deben verse uno a uno. Usted menciona que hay que acudir a la institucionalidad, justamente en este caso hay una orden judicial. Si no se cumple esa orden judicial, pues se va a otra instancia, a la Corte Suprema, a una sala y luego se eleva a la Corte, que es lo que ha pasado a la Comisión, perdón, que es lo que ha pasado en este caso. Justamente al principio usted mencionaba que incluso para admitir una sola demanda se pueden tardar muchos años. En este caso que estamos hablando de la vida o la muerte de una persona, donde una persona está enferma y no se cumple esa resolución, ¿cuál es su visión de esto? Es decir, porque no es como el caso anterior, donde puede esperar años y años a que le devuelvan el dinero. Aquí estamos hablando de alguien que está en el filo de la muerte, literalmente. Entonces, ¿cómo conciliar la visión que usted tiene de acudir a la institucionalidad y que la institucionalidad funcione cuando a todas luces no está funcionando aquí, en este caso? Bueno, lo que le digo, yo no veo casos particulares y la verdad estoy impedido para opinar sobre un tema que no le compete a la Comisión, es un tema que es jurídico, que le compete a los jueces, incluso la Fiscalía, los funcionarios también tienen responsabilidades y la invitación es acudir a la institucionalidad. Ahora, ¿pero cómo explicaría usted esos atrasos? No hay, o sea, no hay nada que hacer, digamos, la Comisión no puede hacer nada en este caso. Lo que le digo, nosotros con muchísimo gusto recibimos todos los casos que nos traigan y apoyamos a la ciudadanía y a las instituciones o a las organizaciones que vengan acá a llegar a la institucionalidad y apoyarlos para que los casos se resuelvan de la forma más pronto posible, siempre teniendo en cuenta la institucionalidad y los deberes constitucionales de cada una de las instituciones del Estado. Claro, pero ¿qué gestiones? Por ejemplo, no sé, me gustaría que me ejemplificara para ver cuál es el trabajo interinstitucional que realizan, digamos, en estos casos o en casos parecidos. No, lo que nosotros hacemos son mesas de trabajo con las instituciones, vemos cada caso particular, lo revisamos, vemos los términos, qué ha pasado, qué no ha pasado y de acuerdo a lo que podemos hacer dentro del marco institucional que tiene la Comisión, apoyamos y pues digamos que vamos de la mano con las demás instituciones. ¿En esas mesas nunca se ha tratado este tema, por ejemplo? La verdad es que a la Comisión no han llegado estos casos directamente, digamos que hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación pero directamente no ha llegado ningún caso y en el momento en que llegue haremos lo conveniente. Le pregunto también porque es como la imagen que se tiene afuera y es lo que se les acusa muchas veces a ustedes como la Comisión, como una Comisión que en realidad no tiene tanto poder ni siquiera injerencia o interés a veces en resolver o proteger los derechos humanos sino más bien ser como una pantalla para lavar la cara, digamos, del gobierno. Pues objetivamente, mire, la Procuraduría de Derechos Humanos es quien debe estar al frente de la defensa de los derechos humanos de las personas porque es una obligación constitucional. Nosotros o yo no puedo quitarle el papel constitucional que tiene la Procuraduría o la Procuraduría General de la República. En ese orden de ideas, pues ellos tienen su mandato y deben hacerlo cumplir. Yo tengo el mío y la verdad es que lo cumplo y mi trabajo no es ver casos particulares, es generar políticas, es crear sinergias y digamos que todo el trabajo de representación que hacemos y pues digamos que es lo que estamos haciendo y lo que llevamos haciendo varios meses ya. Comisionado, en estas mesas de trabajo que usted menciona, ¿se ha hablado del tema de las muertes que están sucediendo en cárceles hoy durante el régimen? Pues el tema, digamos, es un tema general y lo que le digo, o sea, nosotros hemos tratado de revisar aquí internamente documentos presentados por algunas organizaciones sociales, hemos revisado, pero la verdad es que al no existir fuentes confiables, fuentes legales, técnicas de esos documentos, pues la verdad es que no, es imposible analizarlo. Es decir, pero en las mesas sí se maneja el tema de las muertes, sí se mencionan cifras de muertes dentro de prisión. Yo qué le digo, no hay dentro de una mesa específica sobre el tema de muertes, no existe y no hay, digamos que desde esta oficina no hay ninguna mesa de trabajo sobre ese tema, ni de revisión, ni de análisis, porque pues no, digamos que no está dentro del marco de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se presentan entonces cuando un reo muere? Hoy que han muerto dentro de prisión, ya sea porque han sido capturados o no, ¿cómo se maneja? Entonces, ¿qué nombre se le da? No, en términos técnicos lo que sucede es que no está dentro de alcance de mi mandato a revisar casos específicos, como le digo. Entonces, si una persona se muere en un centro penal o se muere en un hospital o se muere en cualquier sitio, pues digamos que tiene un procedimiento que lleva la Procuraduría, que lleva la Fiscalía. En caso de los muertos en centros penales, en todos, de acuerdo a la información que ha dado el mismo señor fiscal públicamente, se inician procesos penales donde la Fiscalía analiza e investiga cada caso, sin importar la causa de la muerte. Han archivado algunos, hay algunos que todavía están en investigación, pero todos, todos, todos se llevan. Es la información que yo tengo directamente de la Fiscalía, pero no tengo una mesa de trabajo ni hay una mesa de trabajo sobre el tema de las personas que mueren en centros penales del que haga parte esta oficina. Comisionado, usted menciona que no hay como una fuente fidedigna de la información que manejan las organizaciones, una fuente oficial de que manejan las organizaciones. ¿Cómo ve entonces ustedes estos informes que están montando o que elevan a instancias internacionales como la Comisión Interamericana, justamente organizaciones como CristoSAL, como DPLF, que las presentan? ¿Qué representan para ustedes? Pues vea, nosotros tratamos de analizar toda la información y yo la veo con detenimiento, toda la información, con el fin de mirar, pues primero la objetividad y segundo, cómo llegan a esas conclusiones. Pues sin embargo, al no existir un método técnico y una base técnica que lleva a las conclusiones, pues no puedo terminar analizando la información. Así que, digamos que hay informes como los de CristoSAL, que son informes políticos, que la base técnica no es una base fiable porque no existe una información que tenga una fuente confiable, la fuente debería ser el Estado, sino que, pues digamos que vienen de fuentes anónimas o de entrevistas que no tienen circunstancias claras de tiempo, modo y lugar, por lo tanto, pues no se le puede hacer seguimiento. Entonces, no, creo que esos informes, pues digamos que les falta una base técnica. Comisionado, ¿cuál sería un método confiable? Tomando en cuenta que usted menciona, por ejemplo, el tema que debería haber fuentes oficiales, pero en el caso de, por ejemplo, que me compete a mí desde judicial, hemos pedido en reiteradas ocasiones, a través de solicitud de acceso a la información, a seguridad, a medicina legal, etc., información acerca de muertes y de homicidios y de desapariciones y están bajo reserva. También a usted le compete el área de libertad de expresión. ¿Cómo trabajamos con fuentes confiables si la información está en reserva? Pues, la verdad es que estamos dentro de un régimen de excepción y ya cada entidad, pues digamos que maneja cada tipo de información es la competente. Hay algunas entidades que han decretado la reserva de alguna información, ya, pues digamos que le compete al Instituto de Acceso a la Información, no a mí, ver el tema en particular. Pero desde el área de libertad de expresión, ¿el régimen de excepción justifica la negativa de información oficial? Cada caso particular debe verse, cada institución maneja su propia información y, pues, existen instancias como el Instituto de Acceso a la Información, que es quien debe garantizar ese derecho en el caso de que sea ejercido. Igual, la reserva es un derecho y, pues, es el instituto el que lo maneja. Comisionado, entiendo que el movimiento de víctimas del régimen, por ejemplo, también ha solicitado reunirse con usted y no lo ha logrado. ¿Qué ha sucedido en ese caso en particular? Pues, vea que yo he sido muy insistente con esa reunión y les he pedido a ellos, yo mismo le he pedido a ellos muchísimas veces que nos reunamos, pero que me traigan, por favor, las carpetas de cada uno de los casos que quieren que nosotros revisemos o las personas que se supone son víctimas del régimen y que ellos representan. Y ni lo uno ni lo otro, o sea, aquí no han llegado ni carpetas de los casos de los que vamos a hablar ni ha llegado, pues, quiénes son las personas que son víctimas del régimen que hace parte de esa asociación. Yo me imagino que una asociación que se llama Movimiento de Víctimas del Régimen, pues, tiene muchas víctimas del régimen y, pues, cada una tiene que tener una calidad. Pues, yo quisiera conocer cuáles son esas personas, el caso de cada uno para poderles ayudar. Nosotros queremos ayudarle a las personas, sobre todo a aquellas que no tienen nada que ver con el problema del terrorismo en El Salvador, que es un problema gigantesco, y a esas personas, pues, digamos, darle la mano desde la institucionalidad. Si no tienen nada que ver, pues, ¿por qué tienen que estar inmiscuidos ahí? No deberían tener que estar ahí, pero no nos ha llegado un solo caso hasta hoy. Mire, por ejemplo, en la audiencia de desaparecidos del régimen de excepción, se llamaba la audiencia de la Comisión Interamericana, lo que nos preguntaron es, pues, venga, dentro del régimen de excepción hay desaparecidos del Estado. Yo le dije, mire, por lo menos un nombre con un do-it de una persona que haya sido detenida dentro del régimen de excepción y que no sepamos dónde está hoy. Deme uno para poderles ayudar a buscarlo. Es, mire, es importante, claro, es una persona. Y si son dos y son tres, pues, claro, los buscamos, les ayudamos, pero no hay una denuncia ante la Fiscalía hoy. Y la institucionalidad no se ha movido al respecto y las organizaciones, pues, no nos han entregado una sola, un solo caso. Entonces, es imposible hacerlo, pues, si los casos no están claramente claros y son puntuales y, pues, hablamos de temas generales como si, digamos, fuera así. Entonces, no, digamos que yo lo que creo es que el movimiento de víctimas del régimen debe traer la lista de víctimas, cuáles son cada uno de los casos, para poderles ayudar, porque, al contrario, pues, no tenemos nada que hacer en una reunión. Comisionado, y esto para explicárselo al ciudadano de a pie, esto no sería contradictorio, porque durante la entrevista también usted nos ha dicho que la Comisión no puede conocer casos específicos, pero a usted les está pidiendo a ellos casos específicos. Y, segundo, ellos vendrían a usted con información que no podría ser considerado oficial, porque no se las están dando las instituciones. Claro, muchísimas gracias por la pregunta y, claro que se lo aclaro, mire. Lo primero es que, como le digo, si viene una organización de víctimas del régimen es porque hay una persona que se dice víctima o muchas personas que se asociaron y cada una, si es víctima, tiene un caso. Lo que yo le comenté desde un principio es que, efectivamente, yo no puedo, digamos que institucionalmente, suplir las obligaciones que tienen otras entidades, pero sí puedo, desde acá, llegar a esas instituciones y montar mesas de trabajo. La misma Comisión Interamericana nos dijo y nos recomendó, mire, por qué las instituciones, las organizaciones civiles y la institucionalidad no crean mesas de trabajo sobre cada tema particular. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero las mesas de trabajo tienen que ser mesas de casos puntuales, no temas generales que no llevan y no construyen. Si hay un caso de un desaparecido, lo ideal sería que lo trajeran, lo revisamos en la mesa y vamos y buscamos a la persona, si no saben en qué centro penal está. Lo que yo le dije a la Comisión, mire, y pues digamos que ustedes han demostrado bastante objetividad haciendo las rectificaciones que hicieron y eso lo cerebro y lo celebramos muchísimo. Pero ver instituciones como la Procuraduría General de la República, que tiene todo un contact center puesto a disposición de los ciudadanos para decirles no solamente dónde están sus familiares detenidos, sino quién es su abogado, el estado actual del proceso judicial que se les lleva, pues nunca le dan difusión los medios de comunicación. Entonces los ciudadanos de a pie no saben cómo llegar y saber dónde están sus familiares y entonces ellos van a ir a 20 instituciones sin saber que aquí en la Procuraduría General de la República está toda la información y ahí hay un contact center que ni siquiera tienen que ir, pueden entrar por WhatsApp, pueden entrar por la página web y ahí pueden averiguar toda la información que quieran. Entonces yo creo que el tema también es, digamos que de parte y parte, nosotros estamos abiertos a que vengan cualquier caso, y lo que les digo, yo no lo puedo decidir, pero sí me comprometo a ayudarle a esas personas a llevarlo a la institucionalidad o a la fiscalía o a la Procuraduría o a la entidad que sea necesaria para poder llegar al resultado. Créame que el gobierno es el más interesado en que personas inocentes no estén vinculadas absolutamente a ningún tema que tenga que ver con el régimen de excepción y haremos lo imposible para que eso pase, darle garantías a las personas. Comisionado, respecto a esto de la PGR, pero nosotros sí hemos publicado, recientemente publicamos que cada procurador auxiliar, ahora con esto, abogado público, digamos, lleva 219 casos del régimen. ¿A usted le parece que esa cifra respeta el debido proceso? Es decir, que un solo abogado lleve 219 casos del régimen de excepción. ¿Le parece que va de la mano con eso que usted me dice, que hay un centro donde los atienden a todos y se les informa? Pues, obviamente sí va de la mano y evidentemente es un tema que tiene que analizarse en el contexto del país en el que vivimos y del problema que tenemos por el régimen y que además de eso, digamos que es admirable el tema de los procuradores porque efectivamente tienen bastante trabajo pero lo hacen muy bien y digamos que el contact center funciona. Yo no he visto el titular de la prensa gráfica que diga, mira, este es el número de WhatsApp en el que pueden llamar o este es el contact center que tiene la procuraduría o haga clic aquí y venga le hacemos un video tutorial para que usted sepa dónde está su familiar si no sabe. Yo creo que también es obligación de los medios de comunicación ponerse la camiseta por los ciudadanos de a pie y decirles las cosas que son importantes frente al régimen de excepción y frente a lo que está sucediendo dentro del país. No solamente apoyar todos los temas que van y que son como ese que usted me dice sino ver lo positivo también de las instituciones porque por ejemplo la procuraduría en ese tema lo hace muy bien. Comisionado, ¿el Estado no tiene conocimiento entonces de muertes en penales? No, claro que sí, pero lo que le digo, hay que acudir a las cifras oficiales que están en Medicina Legal o en cada una de las instituciones el ministro Villatoro de cuando en vez hace comunicaciones al respecto y hace ruedas de prensa o bueno, o hace algún tipo de pronunciamientos públicos y pues digamos que se dan todas las cifras. Pero nunca se ha tenido una investigación sobre esas muertes es decir, la vez pasada el fiscal dijo en televisión que no se habían encontrado ningún, que se habían archivado, ¿por qué no? Yo creo que la información que dio el fiscal de acuerdo a la misma es una aclaración que él hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia en la que yo asistí lo que él explicó es que efectivamente por cada muerto en un centro penal se abrió un proceso penal y que habían archivado algunas tantas pero pues que habían muchísimas más abiertas y que se estaban investigando cada una de las muertes en centros penales desde el día uno del régimen hasta hoy. Ahora, le pregunto esto también porque me da la impresión a partir de lo que usted dice que hay un papel bastante pasivo del Estado digamos, según lo que expresa usted dice bueno, estamos con las puertas abiertas, estamos esperando que vengan quiero que nos traigan los datos, pero ¿qué está haciendo el Estado para conocer justamente todos esos señalamientos de abuso que se están publicando y que se están diciendo? Mire, el Estado tiene abierta toda la institucionalidad para cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de caso en términos generales, el Estado pues está ahí siempre ha estado ahí y digamos que hoy más que nunca se ve el Estado cuando usted sale a la calle, cuando usted puede ir a donde quiera cuando los niños pueden jugar en donde no jugaban antes las familias se reúnen como no se reunían antes cuando se vive como hoy vivimos en El Salvador aquí digamos que a muchas personas se les ha olvidado que antes había días donde se decretaba que el transporte público no funcionaba y el transporte público no funcionaba y nadie podía salir de su casa habían sitios donde se decretaban horas de salida y entrada de las casas y pues las personas podían entrar y salir de su casa o sea, lo que se vive hoy en El Salvador es algo de mostrar en todo el mundo y es gracias al régimen de excepción y a todas las medidas que ha tomado el Estado que no solamente son medidas coercitivas también hay medidas que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de la sociedad como tal Claro, pero estamos hablando de dos fenómenos diferentes es decir, uno es la criminalidad o lo que podían hacer las bandas delincuenciales y otra es cuando el Estado se vuelve un violador de derechos humanos en ese caso justamente a lo que voy es decir, ¿qué está haciendo el Estado para investigarse o auto-investigarse? que es la parte más difícil No, lo que le digo, el Estado no es ningún violador de derechos humanos en El Salvador se garantizan los derechos humanos de todos los ciudadanos y el eje fundamental obviamente es la población las víctimas de las pandillas que durante más de 30 años azotaron todo el país pero no hay un salvadoreño al que no se le garantizan los derechos humanos hay casos aislados y cada caso aislado se podrá ver independientemente pero pues no hay una regla general y lo otro es que es muy importante, esta no es una guerra política es una guerra contra terroristas Ahora, me llama la atención la contundencia con la que dice que el Estado no está violando derechos humanos es decir, por un lado desvirtúa los datos que tienen las organizaciones y dice que son políticos y del otro lado tenemos al Estado que pone bajo reserva cualquier tipo de información justamente lo que mencionaba David hace un rato llegamos a un lugar donde no hay salida es decir, cómo podemos conciliar para poder tener datos creíbles que sean oficiales y que al mismo tiempo nos den una idea de lo que está pasando porque no puede ser que o sea, esto sea una alucinación colectiva de un par de grupos que están haciendo política entonces me gustaría saber cuál es su opinión primero sobre las reservas de información que ha puesto casi todo el gobierno y luego cómo conciliamos esa ausencia de información, esa ausencia de datos con lo que justamente usted mencionaba es decir, que lo otro no es creíble Mira, hay dos temas que son bien fáciles el primero es hay personas que han convertido los derechos humanos en una bandera política y que al momento en que no pueden o no lograron llegar a ser diputados o tener una votación para ser alcaldes o no sé pues se volvieron crearon una organización hoy en día en El Salvador hay organizaciones que ni siquiera tienen personería jurídica que crean un perfil en Instagram ni en Facebook y ya se llaman organización de X o de Y y es una persona que tiene un vínculo político posibilidades políticas o ya no tiene posibilidades políticas y se volvió defensor de derechos humanos y el que esa persona o ese perfil de Facebook haga un informe no significa que nosotros digamos que tengamos como Estado que aprender aquí hay un eje fundamental y el eje son los derechos de todos los 6 millones de personas que viven en este país y 3 millones de personas que viven fuera que son salvadoreños ese es el eje fundamental de los derechos humanos y así debe ser lo segundo es que lo que le digo el tema de la reserva de la información es un tema que compete a la oficina o a la institución el instituto que tiene que ver con esto no digamos que tiene que ver con nosotros y pues yo no puedo pues mal harían pronunciarme sobre un tema que tiene que ver con la institucionalidad de acceso a la información pública vuelvo a la pregunta comisionado ¿cómo resolvemos entonces el problema? es decir si uno es una parte interesada política y el Estado no está dando esa información ¿cómo resolvemos este entuerto? con la institucionalidad lo que yo invito es acudir a a las instituciones del Estado y a seguir los parámetros generales ok ¿usted está convencido entonces de que estas organizaciones y todas las denuncias que están haciendo los cientos de casos de muerte de abusos de tortura es es simplemente una cuestión política pues lo que le digo es que no hay bases una persona que me diga a mí mire un informe que le voy a poner solo un ejemplo uno solo y usted me dice o me lo contradice la tortura como está concebida en la definición requiere que una persona le infrija daño a otra para que él confiese para que él tiene un para qué entonces de un informe de una necropsia no se puede concluir que una persona fue torturada a no ser que exista un testigo que vino y vio y digo a él le estaban pegando para que él dijera que hacía parte de una organización o no sé qué o a él lo mataron a golpes porque querían que él confesara lo que fuera ¿está bien? entonces tiene que haber un tercero ¿cómo un documento puede decir que hay 10 torturados en El Salvador? si no hay un tercero que fue y observó vio y dio fe de lo que hizo un dictamen de medicina legal no lo puede hacer no hay un médico legista en el mundo que pueda concluir basado en un cuerpo que existió una tortura no existe entonces ¿cómo un informe que es técnico puede venir a decir que existen torturas? es mentira es mentira y no puede ser más que mentira pero hay casos documentados donde haya habido donde ha habido testigos cada caso particular donde haya testigos debe ser investigado por la institucionalidad y la fiscalía debe llevar hasta el fondo cada uno de los casos y debe buscar investigar pero hay que acudir a la institucionalidad yo no puedo afirmar que no pueden haber existido casos particulares pero no dejan de ser casos particulares pero un informe que existe que dice que existen más de 100 torturas o de 50 o de 10 torturas en El Salvador es mentiroso y falso totalmente falso ahora comisionado ¿cómo le podemos creer al Estado si no hay información? si no hay datos? ya le digo que hay que acudir a la institucionalidad pero volvemos ahí al mismo punto ¿no? sí pues ahí sí ya o sea por pura buena voluntad tendríamos que creerle al Estado no es que salga y vea y viva y se da cuenta y crea porque aquí no hay que creer ok y usted ha puesto como requisito que sea una fuente oficial claro pero lo que le digo yo no puedo a usted entregar la información que por la razón que sea particularmente cada acto de reserva pues tiene una motivación y esa motivación pues puede ser elegante las instancias competentes pero yo no soy quien para poderlo decidir ni soy quien para decirle si está bien o está mal es cada institución y en cada vaso particular es como se debe entiéndame o sea yo no puedo darle a usted una respuesta sobre un tema que no me compete sino es el Instituto de Acceso a la Información Pública ¿cómo calificaría usted justamente desde su área porque también ve por la libertad de expresión justamente hace poco se acaba de publicar un informe de Acción Ciudadana por ejemplo de que el Instituto de Acceso a la Información Pública cada vez resuelve menos a favor de la ciudadanía no conozco el informe no puedo pronunciar los documentos que no conozco entiendo ahora sobre el punto que menciona sobre la mejora en la seguridad justamente usted cuando vino y asumió este cargo defendió el régimen a partir de eso de que las condiciones de violencia en el país eran tan extremas que se ameritaba medidas extremas también 20 meses después de eso justamente a partir de lo que dice que hay una mejora en la seguridad y que ahora podemos caminar tranquilos y que todo esto no es decir las condiciones actuales 20 meses después todavía dan pie para que siga vigente un régimen de esta naturaleza en el país dos cosas la primera el régimen cuando comenzó tenía más o menos unas 12 medidas hoy en día solo existen dos o tres medidas es decir ha venido de más a menos basado en las mejoras que ha tenido en seguridad lo segundo es que la verdad es un tema que como le digo la institucionalidad depende de la asamblea no depende de mí y es la asamblea quien al final decide que la asamblea es elegida por todos los salvadoreños y es una democracia representativa entonces será la asamblea quien cuando vea que ya no existen las causas ya digamos que quite el estado de excepción pero cuál es su opinión porque en aquel momento dio su opinión ahora me gustaría saber cuál es la opinión es igual que digamos que un momento en el que hay un problema tan grande requiere medidas extremas cada vez son menos extremas y vamos ustedes se dieron cuenta por ejemplo la semana pasada la ley que restringía la difusión o la instrumentalización de medios de comunicación para los terroristas fue derogada entonces digamos que ya se van viendo actos positivos desde el punto de vista de la misma asamblea legislativa en la que se van quitando muchísimas medidas que fueron originadas por el momento excepcional por el que estaba pasando el país y ahora superado digamos ese estado esa etapa anterior no cree que digamos el que se siga restringiendo derechos como a la defensa o el debido proceso no es grave todavía digamos que siga a pesar de que ya ha habido todas estas mejoras que usted menciona lo que le digo es un tema que depende 100% de la asamblea digamos que no tengo que ver con esa prolongación para ir finalizando comisionado entiendo que dos preguntas ya al finalizar es más de opinión personal usted cree que de su puesto está ayudando a garantizar los derechos de los ciudadanos en medio del régimen de excepción claro yo creo que hemos hecho muchísima hemos hecho muchísimo trabajo sobre todo por las víctimas de las pandillas en El Salvador cada salvadoreño que yo he conocido tiene una historia distinta de un familiar de un hermano de sus padres de que les cobraban renta de que les desaparecieron de que los hirieron de que los mataron unas cosas atroces y el trabajo que estamos haciendo es gigante al respecto incluso ya llevamos hasta la comisión interamericana el tema y le solicitamos a cada uno de los comisionados que nos dijera en una eventual visita que puedan realizar a El Salvador cuáles serían las acciones hasta hoy no han contestado sin embargo seguimos esperando porque tenemos la esperanza de que hayan una verdadera solución y un verdadero futuro para aquellas personas que fueron víctimas de estos terroristas que casi logran acabar a toda una sociedad a todo un país perdón podría ponernos un ejemplo específico porque es que me menciona por ejemplo el tema de que hemos mejorado la seguridad pero ahí se mezclaría con el tema por ejemplo de la fuerza armada y la policía que anda en las calles yo hablo desde el punto de vista de derechos humanos digamos que el trabajo con las organizaciones internacionales con las organizaciones nacionales y yo solamente trabajo en temas de derechos humanos yo no tengo nada que ver con los demás temas ya pues son temas que tienen que ver con justicia con gobierno con seguridad ok y la última comisionada es en septiembre pasado ustedes sostuvieron ante la unión europea que el régimen es solo para capturar a pandilleros pero en esa misma sesión también admitieron que habían 7 mil liberados ¿cómo se explica esa contradicción que podría parecer una contradicción ¿cómo lo explican ustedes? bueno pues efectivamente cada caso se realiza miren yo le quiero decir algo y es que hay una falsa percepción de que las detenciones son administrativas pero aquí en la mitad de cada detención hay un fiscal que analiza los casos hay un procurador que defiende a las personas y hay un juez que toma la decisión de tener de privar a una persona de la libertad o de liberarla incluso la PGR tiene digamos que una vía super expedita y un procedimiento muy rápido frente a aquellas personas que quieren solicitar que sean liberados y frente a cada caso que venga incluso he conocido casos en los que la misma fiscalía la familia le lleva pues digamos que las pruebas de que su familiar no hace parte de las pandillas y la misma fiscalía hace el procedimiento expedito para liberarlos al final es un juez el que toma la decisión no es una decisión administrativa ni existen detenciones administrativas en el salvado en ese orden de ideas pues digamos que no es una contradicción digamos que es una muestra de las garantías y lo que le digo lo que esperamos es que no haya ninguna persona detenida que no tenga nada que ver con las pandillas y con estos terroristas que todas las personas que deben digamos que disfrutar de su libertad lo hagan plenamente y que no hayan ninguna persona por eso también existe prelación en el tema y es que que si existen casos de personas que no sepan dónde están sus familiares o que hayan desaparecido pues digamos que yo de nuevo le reitero no es mi trabajo pero nosotros abrimos las puertas de la comisión para que quien quiera enviarnos cada uno de los casos pues nosotros los llevaremos a las instancias competentes para ayudarle y en esto mismo por ejemplo estos mismos 7000 casos usted menciona que los han revisado pero hay un a veces no los jueces los jueces los jueces porque son los jueces los que decían yo no puedo decidir si una persona liberada o no pero hay algún estándar específico es decir que esté definido porque pareciera que algunos lo liberan más rápido que otros otros si le dan no no depende yo la verdad no no tengo que ver con el tema es un tema de los jueces que son los quienes toman las decisiones y pues ya la parte operativa ya la hará centros penales y pues las demás instituciones que estén vinculadas al proceso bueno